¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya me platiqué Los jefes Esto que ya lo tengo ¿Qué es los jefes? ¿Por qué? Este, um... ¿Está? Ya tengo Piense a los jefes más, pero... Espérate... Sí, me gusta... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Apau! 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 ¡Arleta, tango! ¡Apau! 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 A ver, que logro. 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 Carajo. Carajo. No está viendo nada. A ver, que logro. Carajo. 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 Bien, bien, Ted Sinton. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No hay dos vidas extras. Otra vez el ball. Bueno. No soy muy bueno con el bonus. Eso está muy claro. Soy malísimo. No saqué 41, 41 o tal. Nunca llegaré a 50. Siempre llegaré a 30, 30, 30, 30, 30. Así. Nunca llego así. Nunca llego así. Se viene. Se viene el indio. El indio que es super mega tryhard. La verdad que si pasa un nivel tengo que guardarse, ¿no? El indio es uno de los jefes complicados, pero tiene su truco para poder derrotarlo. No, no. Igual que... No hay tiempo de disparar ahí. Ya tenemos la doble escopeta. Ah, no. Podemos pelear este ítem. Es muy valioso. Cuatro. Tren. Ok, para este jefe es muy sencillo. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Uy! ¡Casi eh! Voy a matar otra vez. Mientras salta, es muy complicado hacer esos saltos, pero mientras salta... Ay, no me salen, no me salió. No me salen esos saltos. Igual ya lo maté, a ver si me mata eh, de nuevo. Es un poco complicado porque tienes que esquivarle los cuchillos, luego saltar con los títulos que te ha atacado, es como un truco que aprendí. Juego. Dame dos vidas esto, luego te quedo juego. Y listo. Ahora se viene este jefe. Recuerde que es otro nivel del caballo. Recuerde que es otro nivel del caballo. Este si va a ser complicado, pero es un poquito. Pero... Si. No. 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 ¡Vamos! Ok... Vamos a esperar que esta bomba de seretón... Vamos a esperar que esta bomba... Aquí viene el jefe, muy bien. Para este jefe... Este... porque se ve... Fíjate, se ve un poco mal el... Ah no... A ver... No, 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 no. No, no... ¡Jajaja! Ahorita que tengan que esquivar losakey... esa hoja. Ahora si jugaremos el 6 y si no. No me acuerdo como lo es. A ver, a ver, déjame No debía disparar a ese si no disparar al otro. Este nada más, por escribarlo y así. Hay muchísima vida con él. Claro. Es una broma. ¿Ves cómo practico este juego? Y ahí sí recupero mi vida. Yo me lo platiqué y no sé cómo lo hice. En par de cámaras siempre pago todo. Algo me gusta desviar. Está Kiko. Eso fue él, ¿no? Sí. Bueno. Está bien. Hele un continue pero acá necesito vida a él. Quiero iré con el Vaquero Morado porque el Vaquero Morado es... Nos queda ya el Final Boss. Nos queda ya Bob. Empezamos de nivel otra vez. Empezamos de nivel otra vez. Bien. 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 Aguantamos. Bien. Aguantamos. Tengo que llegar con esta vida. Tengo que llegar con esta vida. Parece que no tenía mucha vida. Y yo solamente quería platicar. Está como era. Ahorita vamos a huelcer. Otra vez. Otra vez. Vamos de nuevo. Un continue. Está, está. Lo espero. Me lo maté. Me queda un poquito de vida... Me lo maté porque me lanzó la bomba el tipo que estaba ahí. ¿Verdad algo? Bueno, recuperé mucha vida de este. Es hora del final boss. El final boss si es complicadísimo. Pero os aseguro que es más difícil del canal. Aquí viene el final boss. Este es muy difícil. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. No. 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 Llegamos al jefe. Este jefe es muy traje. Lo voy a decir y os voy a enseñar por qué es traje a este jefe. ¡No! ¡Cajo! Un momento. ¿Pero cómo me lastima desde ahí? ¡Alta! Se lo dije que esto era muy... Ya tenemos otra vez. Estaba haciendo muy bien. Un momento en medio a dos enemigos. Ya tenemos otra vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No puede ser cierto... Que no puedo eliminarlos a todos. Si no puedo eliminarlos a todos me van a matar cada rato. Tengo que... son muy grandes cosas. Son como más de 500 soldados. Por eliminarlos a todos tengo que seguir la coincidencia del juego. Es esquivar y para disparar a este país. Por eso estoy diciendo que es muy difícil. Que aquí perdería mucho. Y no va a haber, ¿eh? A ver. ¡Suscríbete! 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 Tengo que bajar y subir! ¡Baja y subir! ¡Sulir! Claro, de nuevo, ¿ya? Se puede, ¿no? Deme un chance para subir. Sí, mira. También se agacha, no me acordaba que hacía eso. No me acordaba que hacía eso el jefe. Uff, es muy difícil. ¿Qué te estoy diciendo? Dije que no. Hay que esquivar demasiado. Todos los enemigos sí me los platiqué. No me tomó el de abajo. Perdí la vida hasta acá. No me acuerdo. Perdí la vida hasta acá. Pero salta, mi hijo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo está? Gracias. 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 ¿Por qué no saltes? Gracias. ¿Está muy mal la cola? ¿Está muy mal la cola? A ver si me lo hace. ¿Qué? 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 Este es cierto, a mi no me salen las notificaciones, es que a veces fallan, fallan las notificaciones a veces funcionan, como youtube que a veces funcionan, a veces funcionan, es la lógica que no funciona. Este jefe tiene su truco, pero hay que hacerlo demasiado rápido, es muy difícil hacerlo rápido, hay que subir y bajar, subir y bajar para intentar romper la disfrazote allá arriba. Pero como me dispara desde allá arriba, estoy allá arriba para disparar todo. Vamos, vamos, que estamos en el nivel final, no puedo volver a repetir lo universo. No puedo volver a repetir lo universo. Estoy haciendo demasiado... Vamos, vamos. Se puede, se puede, se puede. Tarda mucho en subir. Tarda mucho en subir. Tarda mucho en subir. Por qué no subes? No, y también solo en subir. Tardos. Estás bajando. Estás bajando. No, y también bajando. Tardos. 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 Y para los coches. Ah, lo tengo, lo tengo. Tampoco, te detenía, pero tenía ya cero vidas. Vas a morir. Sé que se vas a morir. Con la escopeta doble le hago más daño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Hack! Es que es una mentira que me disfale desde ahí. ¡Gracias! Es una mentira. Todo es muy falso. Todo es muy Tongo. Obvio que sí lo es. Tengo que agariciar más de 500 veces. Este jefe es muy difícil, está activando demasiado todas las balas de los enemigos. He seguido por la estatua y nos queda mucho. Bueno, hasn´t llegado. No se... Quero vida, no burro. Mira. Casi lo de estudiar a la estatura es muy difícil. No se... No he logrado porque he esquivado demasiado. Hola Semental. Ahora no te puedo leer, pero... Intente ganar este jefe ahí. No te puedo leer. Tengo que ser rápido. Tengo que ser rápido. Tengo que ser rápido. No... Jen. Bien. Bien. Pedazo de, pedazo de juegazo. Cómo eliminé a todos los vaqueros. Todavía la estatua sigue inmune. Cómo está haciendo. Ya. Ya. A ver, perdí una vida. Acabo de perder otra. Estaba haciendo muy bien. Todos los soldados para tener. Todos los vaqueros para tener. Ok. Y así puedo trompear a este ejército. Puedo limitar a este ejército. Bien, mira. Yo le doy a la X. Para. Que pueda saltar. A ese lado. A ver. Si no quiere hacerlo, lo hace. ¿Qué? Un disparo, no importa. Un disparo. ¡Pero salta! Es que tarda mucho. Salta el tipo. El tipo morado. Que te tengo mucho cariño. Es el verdadero vegan chat. Por favor. Te den dos vidas. Otra vez con una vida Ay, pensé Deja que se tome ya la desaltante, por favor, ¿cuántas vidas tiene el destato, ah, buen dios? Ay, necesito de que... ... la mano. Vale. 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 Bien, por fin. Segunda fase parece. Sí, sí. Ouch. Pero salta... ... una fase, ¿verdad? Una fase, ¿verdad? Lo he de Ukraine... ... queue tu hijo halberto... ... las que conoz鉛FP NEACHES DE Vicopterismo. Los Fran conozco y los Vengan. ¡Cállate,부eta! Lo he deаствosido. ... una vez más, un tiroteo... ... vinces y listas gracias... ... las ganancias. ... un perdón par de vida, se está entendiendo hacer mas cosas. Este jefe es muy difícil eh, pero es lo más complicado que he hecho, ya he recuperado 3 vidas que he recuperado 3 vidas La iniciativa es nada para pasar para llegar, no, 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 no No, 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 no Como si, cuando ha sido buenos juegos Este, 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 este reto no Con aquí sí tengo que estar, entonces tengo que estar esquivando, esquivando, pero vamos a jugar tajón Ya termina el 3 Ya me mudé y me mudé Y ya Vamos a seguir Claro Ok Vamos a darle Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué momento me disparó? Ya tengo una vida. Gracias. No puede ser. Gracias. No puede ser. 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 No puede ser... No puede ser. No puede ser. ¡Gracias! La habilidad normal se hace un poco más completa, pero... Los jefes son muy... y si, si, si... Es porque no saltaba... Gracias. Está bien. Bueno... Hemos disfrutado el... The Raiders! Ya de hoy No es mi No es mi No es mi No es mi No es mi